Hola, mi nombre es Keliyasmín Saavedra Cuesta, quiero contarles que llevo mi cabello al natural, decido llevarlo así porque soy una mujer que valora mucho las raíces, las raíces afro, las raíces como mujer negra, decidí cambiar este chif que siempre tuvimos pues como que el cabello de la mujer afro es feo, el cabello tiene que ser lacio, tiene que ser largo, tiene que ser realizado, no, mi cabello al natural me hace sentir poderosa, me hace sentir segura, exclusiva, yo soy una mujer, de hecho soy una mujer poderosa, una mujer exclusiva, entonces me gusta llevar mi cabello tal cual como es, estoy muy cómoda teniendo mi cabello al natural, si ustedes pueden notar soy una mujer de poco maquillaje y cuando llevo mi cabello natural me siento mucho más segura, me siento más afro, me siento más auténtica, me siento negra, me siento feliz.